Me llamo Pedro García Aguado. Ayudo a jóvenes rebeldes que desobedecen las órdenes de sus superiores. Soy su hermano mayor. Hoy acudo a ayudar a un hombre que está sufriendo. Sufriendo una sangría de votos. Mire usted, Pedro, tengo un problemilla con una chavala desobediente que no hace caso a sus mayores. Se llama Arantxa Quiroga y últimamente piensa por su cuenta. Arantxa, ¿se puede saber qué estás haciendo? Me estoy sentando en una mesa para dialogar con otras fuerzas. Jovencita, te he dicho mil veces que en la mesa no se habla. Que en la mesa lo único que hay que saber es que un vaso es un vaso y un plato es un plato. Pero yo quiero dar pasos para la paz y la convivencia. Pasos para la paz y la convivencia. No sé quién le ha enseñado eso de dialogar. Desde luego de mí no lo he aprendido. Y encima me consta que anda con las malas compañías. Arantxa, ven aquí. ¿Tienes papel? Claro que sí. Aquí está mi emoción. He cambiado la palabra condenar por rechazar. Menudo subidón vamos a tener en Bildu. A dos meses de las elecciones se pone a hacer guiños a los radicales. Como si no tuviera bastante con Artur Mas, con Junqueras y el calvo ese. Me doy cuenta de que detrás de esa cara de niña se esconde algo muy peligroso. Una mujer con iniciativa propia. Tengo que enseñarle que eso no puede ser. Todos tenemos que obedecer siempre a alguien, Arantxa. Fíjate bien. Sí, Ángela. Por supuesto, la reforma laboral que me dictaste sigue ahí. No le he cambiado ni una coma. Eso sí que no, ¿eh? Yo no voy a admitir 6.000 refugiados, ¿me oyes? Voy a admitir todos los que tú quieras. Como si son 40.000. Ahora entiendo la expresión, bajarse los pantalones. Eso es lo que precisamente tienes que hacer tú ahora. Quiero retirar la moción de paz y convivencia que presenté. Y además aprovecho para presentar mi renuncia como presidenta del PP Vasco. ¡Oh, ha renunciado! Igual nos hemos pasado con la presión y la mano dura. Déjate, por fin alguien que no me toma por el pito del sereno. Oye, y ya que estás aquí, quizá podrías ayudarme con otro asuntillo. Tengo otro rebelde en la familia popular, José María Aznar. Lo siento, Mariano, pero con ese no me atrevo ni yo. Antes prefiero volver a las drogas. No te olvides.